Bien, hola, ¿qué tal madristas? Madre mía, esto ya parece cachondeo, que no lo es obviamente, pero esto ya es surrealista lo que está pasando. Tenemos aquí una gentuza en este país, ahora, bueno, en el partido, no sé si lo habéis visto o no, bueno, visto, lo habéis sabido de alguna manera, en el partido que tiene Brasil contra Nigeria, creo que era un partido amistoso también en contra del racismo, pues hubo racismo, ¿sí? Y antes, bueno, recuerda dejarle like y suscribiros a este canal madrista, porque todo esto está informado por Globo Sport, un miembro, bueno, lo que es un asesor, se puede decir, de Vinicius, Felipe Silveira, pues al pasar junto con Vinicius y tal, vino un agente de seguridad, que esto vete a saber si es cierto o si es cierto, esto ya es surrealista, la apuntó con un plátano, como si fuera una pistola, y dijo, manos arriba, esta es mi pistola para ti. Luego hubo grabaciones de gente de seguridad separando a asesor de Vinicius y a esta gente, porque hubo ahí trifulca, hubo ahí mal rollo, es verdad que algo tuvo que pasar, porque no puede ser que se encaren de esa manera y tuvieron que separarlos, algo tuvo que pasar en ese sentido, pero es que, vamos, eso es realista, es cierto lo de la gente de seguridad, ¿esto qué es? Es decir, bueno, un partido contra el racismo, que alguien haga eso, es que no lo puedo entender, sinceramente, no tiene lógica ninguna, pero bueno, lo de me está ya gritando mono a mono y cosas así, a Vinicius tampoco tiene sentido común y pasó, ¿no? Bueno, no sé, si es cierto y hay grabaciones, pues que tenga su castigo el miembro de seguridad.